Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hice esta encuesta para hacer un video sobre cómo instalar Linux Mine 22. Y en el día de ayer a las 5 y media aproximadamente, Cinnamon y XFC estaban en el mismo porciento de 8 votos, 4 para Cinnamon, 4 para XFC, con el 50% cada uno. Pues en el día de ayer dije que iba a hacer entonces los dos videos de Cinnamon y de XFC, pues Mate en aquel momento no había recibido ningún voto. Resulta que hoy, el día de corte era ayer, pero bueno, revisé hoy y podemos ver que Cinnamon está en el primer lugar. Pero ya hicimos el video de Cinnamon y como dije que iba a ser el de XFC, pues lo voy a hacer. Y entonces, bueno, no queda más que hacer el de Mate también. Lo que lo vamos a hacer en el orden, el de Cinnamon ya lo hicimos, ahora el de hoy el de XFC y mañana el de Mate. O sea, vamos a hacer los tres videos. Pues yo me he descargado la versión o la edición XFC, nos vamos a la parte de descarga, podemos ver aquí XFC, descargar y listo. Es muy fácil seleccionar un mirror de aquí y descargarse el ISO. Y me he creado esta máquina virtual, una máquina virtual que tiene un GBi de memoria, que tiene 300 GBi de almacenamiento y que tiene un solo micro, aunque aquí, a ver si aquí se puede ver, Network USB General, pues creo que aquí no se ve, que tiene solo un micro virtualizado, pero lo vamos a ver aquí en sistema procesador, un solo CPU virtualizado. Vamos a lanzarlo, no es una motherboard UEFI virtualizada, por lo tanto, se considera que no es un equipo tan moderno. Y bueno, con las características que mostramos, pues tampoco, porque tiene un GBi de memoria, un solo CPU. Con esto vamos a probar cómo funciona XFC, Linux Mine 22, XFC con estos recursos. Y de esta manera a ver si es factible instalarlo en una computadora con recursos moderados o más bien pocos recursos. Vamos a lanzar la máquina virtual, seleccionamos aquí el ISO correspondiente y esperamos que nos salga este menú. Bueno, seleccionamos la primera opción y esto es una imagen viva que nos va a permitir probar XFC sin necesidad de instalarlo en el disco duro, pero nosotros vamos a ir rapidito, rapidito a la instalación. Vamos a esperar a que se inicie, me pone ese, como pudieron ver, ese efecto no es un efecto, es más bien un defecto, ¿no? Pero no es algo importante porque vamos a esperar a que inicie la imagen viva de Linux Mine 22 XFC. Pues aquí está iniciando y podemos decir que toma algunos segundos en iniciarse, pero al parecer ya estamos listos para instalar esta edición de Linux Mine. Bien, vamos a ver, recuerden que tenemos un video donde hablamos todo lo nuevo que traía esta versión, la versión 22. Por lo tanto, no nos vamos a centrar tanto en lo nuevo, sino en lo que trae la versión XFC específicamente. Vamos a estar viendo lo que es el consumo de recursos. Vamos a estar viendo las aplicaciones por defecto y aquí con un Gbby de memoria el instalador se demora bastante. Vamos a ver si logra arrancar. Si no logra arrancar el instalador, pues tenemos que subir la memoria. Tenemos que subirle la memoria y quizás los CPUs virtualizados. Bueno, probablemente hasta el momento se está demorando, se está demorando y creo que se demora bastante. Vamos a esperar unos segundos y si no, bueno, apagamos la máquina virtual. Esta es la ventaja que tiene la máquina virtual de probarlo en una máquina virtual. En que podemos probar si el instalador se lanza o podemos lanzarlo con los recursos disponibles. Bueno, si no se lanza, pues qué quiere decir esto? Que no podemos instalar en una computadora con esos recursos. No podemos instalar Linux Mine porque el instalador, que es un instalador gráfico, pues requiere de esos recursos para funcionar. Hasta el momento no inicia. Yo creo que debemos apagar la máquina virtual, darle un poquito más de recursos y ver cómo se comporta. Pues acá no nos queda otra que apagar la máquina virtual. Vamos a darle un poquitico más de recursos. Vamos a darle de 1024, le vamos a dar 512 para, sería 36, ¿verdad? Aquí un 6, aquí un 5, así que no, me fui. De 1024, lo que les decía, más 512 sería un 6, aquí un 4, aquí y un 5, aquí. Sería 1.5 GB by de memoria. De paso podemos deseleccionar el floppy. Vamos a dejarlo con un micro, a ver cómo se ve, a ver cómo funciona. Vamos a dejarlo así, vamos a arrancar ahora sí, a ver qué pasa. Acá está. Vamos a esperar a que inicie. Y vamos a ver si con esos recursos puede iniciar el instalador. Ahí estoy escuchando el CPU de la computadora, sí está consumiendo. Bueno, ahora pues dejó de sonar el CPU, vamos a lanzar el instalador. Otra vez el CPU está, se escucha que está sofocado y vamos a esperar unos segundos. Y no podemos, ahora sí, es un asunto de memoria, lanza el instalador. Con cierta rapidez podemos decir que con un GB by de memoria, un solo CPU, podemos instalar Linux Mine Edición XFC. Vamos a seleccionar el idioma. El teclado, mi teclado es inglés. Por lo tanto, seleccionamos el teclado y aquí el esquema para poder acentuar las palabras. Con este esquema. Es probable que otros esquemas te permitan acentuar las palabras. Lo que pasa es que este, yo me he adaptado al esquema este que vieron. Y entonces me es muy fácil escribir en español con este esquema. Instalar los codes multimedia para que no tenga ningún problema reproduciendo los videos que hacemos ni ningún otro video que quiera reproducir. Me llama la atención que dice preparando Ubuntu Drivers. Claro, Linux Mine está basado en Ubuntu. Bueno, acá tenemos dos opciones para el esquema de particionado. El más fácil es este que está acá. Tenemos funciones avanzadas acá, como pueden ver. Y más opciones. No voy a entrar en detalles sobre cómo formatear o crear, mejor dicho, la tabla de particiones. Porque tenemos videos que hablan sobre este asunto aquí en el canal. Vamos a crear nuestra primera partición, pero antes debemos crear una tabla de particiones. Le decimos continuar y ahora en el espacio libre. Sí, y si queremos crear una partición separada para quien? Para, puede ser boot. Sí, extend de 4 la vamos a montar en boot. ¿Y cuánto le vamos a dar? 256 megabytes o megabytes. No estoy seguro. Parece que es megabytes. Si usa XFC, XFS mejor dicho, como sistema de fichero, no va a poder darle 256. Le requiere al menos 512. Por lo tanto, selecciono para esta partición, solo para tenerlo en cuenta, como extend de 4. Voy a crear una nueva partición que es root. Como dije, no voy a entrar en detalles sobre el esquema de particionado, porque lo hemos visto en videos anteriores. Y aquí sí voy a seleccionar XFS. Me gusta este sistema de archivo, XFS. Porque además de que tiene redimensionado en caliente, no me crea el loss and found. No me crea ese directorio y eso me gusta también. Bueno, acá le doy ok. Y vamos a ver cómo nos va en el proceso de instalación. Vamos a ver cómo nos va. Estamos listos. Instalar ahora. Dice que... Qué interesante. Me dice que la partición boot es muy pequeña. Por lo tanto, es mejor no continuar y eliminar las particiones. Hay otras distros como Ares, que sí me permiten un tamaño de particiones de boot menor. O Alpine Linux, mejor dicho. Vamos aquí a crear una nueva partición. La vamos a montar en boot. ¿Por qué una partición separada para boteo? Porque me permite recuperar el bootloader en caso de algún problema de una manera mucho más sencilla. Le digo ok. Ahora sí voy a hacer XFS a las dos particiones. Y formatear un boteo ok. Espacio libre. XFS. Root ok. Próximo. Vamos a ver. Es muy bueno que te diga o te dé esa recomendación. Lo interesante de esto es que nosotros, la motherboard no es EFI. No es EFI. Por lo tanto, no debe ser. No me debe dar ningún problema. Me imagino que esto sea una advertencia. Sea solo una advertencia. Y probablemente nos dé problema a la hora de iniciar. No lo sé. Porque hay que esperar. No todas las distros son iguales. Aquí hemos hecho instalaciones de muchas distros. De muchas ediciones. Y hemos visto que no todas son iguales durante el proceso de instalación. Así que voy a arriesgarme. Continuar. Dice que... Ah, ya claro. Pues acá me lo está diciendo. Realmente me lo está diciendo. Y me está diciendo que debe ser de tipo... Nada. Nos queda eliminar de nuevo las particiones. Sé que puede ser un poco... Puede ser un poco incómodo estar en esto. Pero... Área de arranque del BIOS. Ah, área de intercambio. Pues sería así. Área reservada del BIOS de arranque. Y aquí sí. Aquí sí. Dice que hasta un... Que puede ser un MEBIBI. ¿Será? Vamos a poner con un MEBIBI. A ver qué pasa. Nos vamos aquí. A ver qué pasa. BIOS GROUP. Vamos a ver si arranca. Y esto sería muy... Pero que muy interesante. Vamos a decirle que es XFS. Y ahora sí lo vamos aquí a montar aquí en root. Y... Siempre me crea... Todos los particionadores me crea un MEBIBI adicional. No sé por qué. Creo que sería interesante buscar. Bueno, vamos allá. Vamos a instalar ahora. Dice... Ok. An installation process may fail. Please go back and... Ok. Voy a darle continuar. Voy a darle continuar. Y es probablemente que dé algún error. Porque la partición... Bueno, dice BIOS GROUP. Con un MEBIBI a ver qué pasa. Región. Nombre del usuario completo. En nombre de la computadora. Nombre del login. Contraseña. Ok. Continuar. Y vamos a esperar aquí. Vamos a esperar. Vamos a detener el video. Lo... Reiniciamos. Una vez se haya completado... El proceso. Pues... Se ha terminado el proceso de instalación. Vamos a reiniciar ahora. Y vamos a ver... Si con la configuración... De las particiones. Sobre todo la de BOOTEO. Que tiene un MEBIBI. Inicia el sistema operativo. Vamos a ver. Esperemos. 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 Pues si, inició el sistema operativo y vamos a ver por qué la imagen no debe estar dentro de boot, porque por supuesto que la imagen del kernel de linux no ocupa solo un mbby sino creo que está por los treinta y pico o algo un mbby. Entonces esto nos dice que, bueno no, realmente la partición boot tiene que estar, la contraseña no es esta, 1, 2, 3, no inicia, pues si, es que me había equivocado en la contraseña. Bueno bien, esta es la instalación de linux my 22 edición xfce con una partición, ojo, hay que tener claro que la partición de boteo no es esta como tal, no hemos creado una partición donde hemos montado el sistema de archivo en boot, simplemente hemos creado una partición especial que es muy diferente. Entonces aquí tenemos el inicio, pantalla de inicio, vamos allá, ayer lo comentábamos, aquí tenemos los colores del escritorio, las instantáneas, esto es para hacer salvas de seguridad, esto no cambia con respecto a cinnamon, los gestores de controladores, gestor de actualizaciones, la configuración del sistema, por supuesto, lo que es el panel de control, si es diferente, esto es xfc, tiene su propio panel de control y tenemos el muro corta fuerte. Cerramos acá y lo que primero que quiero hacer es ver cuántas particiones hay realmente y tenemos como es esperar una sola partición que está montada en root y bueno, tenemos una SWAT. No hemos creado un fichero SWAT, por qué no hemos creado un fichero SWAT? Digo, una partición dedicada a SWAT porque automáticamente me crea una SWAT que usa ZRAMP. Tenemos aquí videos que hablamos sobre ese tema, sobre la SWAT, aquí en el canal. Pues no tenemos una partición boot. boot 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 La partición esta que está aquí, o sea, esta partición que está acá, que se montó en root. Lo que quiero, pues, dentro de las cosas que quiero hacer es mirar el rendimiento de XFC. Para ello, top, tenemos videos sobre herramientas de monitorización. Entre esos videos está cómo monitorear con top. Así que les recomiendo que vean esos videos aquí en el canal. Bueno, bien, acá tenemos el consumo de recursos. Y para verlo, visualizarlo un poquitín mejor, presionamos la T. Y así tenemos mejor información o una idea más cercana a cuánto está consumiendo. Podemos ver que el CPU prácticamente está fresco. La memoria acá la podemos ver, pero le podemos cambiar la forma con M también. Y, pues, aproximadamente está usando más del 50, 54% está usando de memoria. Mientras que de CPU está usando, digamos, un 15% que se ve aquí, un 6%. Lo podemos ver acá. ¿Quién está consumiendo mayor CPU? El servidor gráfico XOR. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver las aplicaciones. Quiero cambiar el... Me gusta este menú. Me encanta también este menú de XFC. Un menú que tiene estos atajos por acá y las aplicaciones organizadas por categoría. Vamos allá. Accesorios. Buscador de aplicaciones. Buscada de archivo. Calculadora. Cambio de nombre en masa. Recuerden que hicimos una instalación en español. Captura de pantalla. Contraseñas y claves. Disco. Editor. Detecto. Editor del menú. Formateador de memoria USB. Gestor de archivo. Tuner. Vamos a lanzar Tuner. Quiero cambiarle la resolución de la pantalla. Para ello voy a poner monitor acá. A ver si... Pantalla. Pantalla. Y aquí sí. Hay una diferencia en cuanto a Cinnamon y a XFC. Allá en Cinnamon se llama monitor. Creo que sí. Aquí en XFC se llama pantalla. Voy a ponerla a 1920x1080. Es la resolución del monitor que tengo. Claro, la tasa de refresco es mucho mayor. Lo que pasa es que esto es una máquina virtual. Mantener esta configuración. Me encanta, pues me encanta la interfaz. El estilo de este tema. Me encanta. Se ve muy, pero que muy bonito. Se ve muy bien. Ese tema oscuro se ve muy bien. Además con las aplicaciones. Con el color claro. El azul este se ve muy bien. Y el mouse no me gusta mucho. El puntero, mejor dicho. Pero diría que está curioso. Está muy curioso. Cómo cambia el puntero en dependencia de la acción que voy a realizar. Está muy, pero que muy curioso. Acá tenemos a Tuner, un administrador de fichero que es avanzado. Si es avanzado y consume muy pocos recursos. Se ve elegante, se ve elegante. El tema me encanta. Se ve XFC, se ve muy, pero que muy bien, muy bonito. Y entonces me encanta. Yo tengo XFC en la laptop. En algún momento voy a mostrar. Voy a mostrar cómo se ve en la laptop. Pero tengo que hacer una instalación del servidor de sonido. Tengo que hacer porque hice una instalación mínima de Alpine. Entonces sí, tengo que hacer un par de cositas primero. Pero quiero mostrar también XFC en la laptop. Bueno, bien. Acá vamos a seguir con las aplicaciones. Accesorios. Nos quedamos donde? En gestor de archivos, gestor de tareas. Podemos ver el consumo de recursos con el gestor de tareas de XFC. Y aquí podemos ver también cómo se comporta solo para comprobar. Pero todo indiscutiblemente es una excelente herramienta. Bueno, aquí lo que puedes ver desde el punto de vista gráfico. Cómo se comporta en el tiempo. Cómo se comporta allí. Bueno, aquí puede también ordenar por CPU, por ejemplo. En este caso el gestor de ventana coincide aquí. Bien. ¿Cuánto está ocupando el 10% de CPU? 14%, 6%, 12% y así cambia. 15% podemos ver. Memoria 60%. Y ahí prácticamente aquí no cambia. 60%, sí está bien. Seguimos por acá. Seguimos accesorios. Gestor de archivos. Gestor de tareas. Grabador de imágenes USB. Notas. Notas. Creo que XFC tiene o va mejor con otra nota que se llama X-Pack. X-Pack. Esta se llama Notas Así. Habría que ir al sitio web e informarse un poquitico más. No me gusta mucho este gestor de notas. Vamos acá. Seguimos accesorios. Visor de documentos. Visor de imágenes. Warpinator. Intercambio de ficheros en la red de área local. Está disponible para Android también. Configuración. Todo lo que tiene que ver con configuración del sistema. Cambiar comportamiento. Apariencia visual. Yo la apariencia visual no se la cambiaría. Porque me parece excelente. Gráficos. Ayer cuando lancé Pix. Que es un organizador de imágenes. Pues me reiniciaba la sesión. Me cerraba la sesión. Dibujo. Una herramienta gráfica para hacer dibujos. Y es como el Microsoft Paint. Me lanzó la ayuda acá. Si se ve que hay un incremento de consumo de CPU. En cambio la memoria aumentó. Pero aumentó poco. Seguimos por acá. Gráficos. Internet. Aplicaciones web. Esto no. Clientes de correo Thunderbird. Ya veíamos ayer con Cinnamon. Que la. Se incluye la última versión de Thunderbird. Tenemos un video también aquí en el canal. Sobre Thunderbird. Sobre la última versión de Thunderbird. Matrix. Reemplaza. X-Chacks. X-Chacks por Matrix. Ya lo veíamos en el video. De Linus Mine 22. Ya está listo. Navegador web. Firefox. Vamos a lanzarlo. Porque Firefox si consume recursos. Acá está. Y podemos ver como. Se aumenta el consumo de CPU. El consumo de CPU. Y también se aumenta el consumo de memoria. Hay actualizaciones disponibles por lo que veo acá. O me lanzó este actualizador de aplicaciones. Automáticamente. Yo no lo lancé. Así que. Me imagino que es que quizás haya. Está haciendo. Un proceso. En segundo plano. El proceso de. Chequeo de actualizaciones. Aunque no veo aquí. Aunque no veo que haya. Haya alguna. Actualización disponible. Bueno. Bien. Acá tenemos. Firefox. También vemos que también. Tenemos. Tuner. Tenemos también. Este. Este. Que se llama dibujo. Un nombre muy sugerente. Este aplicativo. Que me permite hacer. Diseñar cosas. De una manera muy. Muy fácil. No es diseñar como tal. Sino viene siendo como el Microsoft Paint. El reemplazo a Microsoft Paint. Vamos acá. Paint. Para los que le gusta. El inglés. Bien pronunciado. Paint. La mayoría de las veces. A la hora de pronunciar. No siempre pronuncio bien. Bueno. Acá tenemos internet. También. Seguimos con internet. Transmission. Para descargar torrents. Multimedia. Reproductor de películas. Y videos. Control de volumen. De pulse audio. Me resulta. Raro. Porque. En el video. Que hicimos. Sobre. Linus Mine 22. Ya está listo. Una de las cosas. Que comentábamos. Era que. Linus Mine. Usa. PyWire. En lugar de. De pulse audio. Pero es probable. Que también tenga. Un plugin. De compatibilidad. Para. Que las. Para que las. Aplicaciones. Que aún dependan. De pulse audio. Pueden funcionar bien. Acá tenemos. Otras aplicaciones. Como el antiguo. Writtenbox. Lo tenemos por acá. Oficina. Libre office. Documentos recientes. Y favoritos. Quiero lanzar esto. Para acá. Interesante. Me permite. Hacer una búsqueda de. Este es un visor de documentos. Una biblioteca. Documentos recientes. Y favoritos. Nunca he usado. Este aplicativo. Así que. No les puedo dar. Muchos detalles. Vamos acá. Seguimos con. Oficina. En toda la suite. Del libre office. Y sistema. En sistema. Bueno. Tenemos. Cosas. Para administrar. Nuestro sistema. Y también. Para cambiar. Algunas de las configuraciones. Yo diría. Que es una instalación. No. Muy. No muy. El término. Fat. En inglés. No es fat. No es gordo. No es muy. Extensa. No. Esa tampoco es la palabra. Lo que quiero decir. Que. No es tan cargada. Yo creo que. Esa es la palabra. No es una instalación. Tan cargada. Creo que. De estas aplicaciones. ¿Cuál quitaría? Bueno. En accesorios. Creo que todas. Están bien. Excepto notas. En configuración. Bueno. Todas. Las dejaría acá. Excepto del muro cortafuego. Yo creo que para una computadora de escritorio. El muro cortafuego. No es. Indispensable. Incluso. Ni para computadoras de red de área local. Que siempre están protegidas por un router. En gráficos. Yo creo que. Quitaría esta de aquí. PIX. Y en. En internet. Quitaría esta de acá. Matrix. Bueno. La dejaría. Bueno. No la dejaría. Yo por defecto. No la tendría. Thunderbird. Sí. Porque. A mí me gusta. Thunderbird. Yo sé que esto es una cuestión de gusto. Quitaría también. Ignotic. También acá. Y Rhythmbox. También lo quitarían. De oficina. Pues. Quitaría biblioteca. Y sí. Dejaría las. Las de LibreOffice. En sistema. Bueno. Yo creo que. Las dejaría todas. Por lo que veo. Bueno. Pues. Esto es lo que quiero mostrarle. O lo que quería mostrarle. En este video. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para. Seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Dejaría.